Horóscopo de Géminis para hoy, jueves, 25 de mayo de 2023. Tu lealtad laboral te valdrá el respeto y la consideración de tus jefes, Géminis. En tus quehaceres, tienes algunos asuntos atascados, paciencia, pronto cambiará. Entras en una etapa de dinamismo y creatividad profesional, avanzarás. Si quieres un trabajo por tu cuenta, este es un buen momento para empezar. El secreto de la felicidad consiste en saber soslayar situaciones embarazosas. Toma cualquier situación de demora o cambio, como oportunidad de avance personal. Estarás frente a situaciones nuevas que demandan de ti una actitud inteligente. En el amor, ten cuidado con lo que prometes, no faltes luego a tu palabra, quedarías fatal. Estarás un poco nervioso y de mal humor, procura relajarte, puedes evitarlo. Puedes descubrir la solución para un problema que te estaba molestando. Si quieres viajar, vas a tener que empezar a concretar algo en este día. No te preocupes tanto por los demás, debes empezar a pensar más en ti, tu salud lo está necesitando. ¿Ya conoces videntes.com? Entra para descubrir a las mejores videntes. Y suscríbete a nuestro canal para conocer todo sobre tu signo cada día.